Arránquese con la de quien? Con la de quien? A ver si me sale porque apenas anda aprendiendo Vamonos Me ayuda funda? Si Se lo recato Quien? No, no empiecen, no empiecen con la cicadera Que digo? Que la de quien no? La de quien? No mejor otra, arranquese con la venus que va mejor primero Arre Vamonos pues Nada me importa cuando me miras de todo mi olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos ¡SAN PANCHA! ¡ESO MORRIDO! ¡PANCHA! 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 ¡Es CENCHA! ¡No es PANCHA! ¡Totesto el tiempo! ¡Es CENCHA! ¡Ya se enojó! ¡Se llama! ¡Porque trae donde quieran nos trae! ¡Ya no sabemos ni que! ¡A mi deaco me dejó! ¡No! ¡Testo el tiempo jugando! ¡PANCHA! 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 ¡No me daño! ¡No me daño! ¡No me daño! ¡Ya se está enojó! ¡Ese está enojado donde quieran nos trae! ¡Ya no sabemos ni que! ¡Ay! ¡PANCHA! ¡I'm sorry! ¡I love you! ¡I see you morro! ¡Ya se llama bello! ¡Ya me va a mojar también a mi! ¡No morre! ¡No! ¡Ya no me compusieron ustedes! ¡Ustedes me! ¡Ustedes me! ¡Ustedes me! no 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 ahorita vengo si un menet